Una noche iba rumbiando pa'l ranchito de mi tina y vi de un bulto en la esquina que hasta hoy me tiene penando Paducho estaba ladrando en forma desesperada feció una fuerte mirada que nada pude ver y se pudo a la disparar Como gaucho de confiao, yo por rancho me paseaba Por ahí con un bulto trompecé, era un revento y balcé gritándole china que es eso y ella buscando un precepto me dijo no sé, no sé Eché mi mano al facón, como pasé la pedazo y no pudieron ni trajo, cometer aquella acción perdón mi gaucho, perdón La mala mujer pedía y yo la desecho a mí Sobre su linda cabeza y le dije con tristeza ¡Uy, no hay china hasta otro día! Más nada supe de ella, pero se jodió y decir que vino a morir Como perro abandonada, pobrecina dignidad Tuvo una muerte inferna, que al bello me muere igual Al paso de su memoria, después vivirá la historia Y aquel bebé, ¿qué pasa?